Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Gracias a la excelente atención que tuve en este hospital Estoy muy agradecido con ellos Estoy muy agradecido con nuestro intermediario Y estoy muy agradecido inclusive con la Embajada de México Porque yo soy mexicano Que también tuvo alguna intervención Sobre todo en interpretación y estas cosas Así es de que me voy Ya me dan de alta, me voy a México Me llevo sangre turca Así es que voy a regresar por mi visa ¿Cómo se llama? Su ID Por mi ID porque ya soy turco Entonces, mire, estaré listo y me agradecer con el país Con el hospital Con todos ustedes Gente muy sencilla, muy apable A todos los turcos que hemos conocido No obstante que no conocemos el idioma Se han esforzado por darnos un saludo Adiós, carceria de estruquía Adiós, carceria de estruquía